Se te escucha bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, se te escucha bien, me están diciendo. Ah, sí. O sea, vamos a leer algunos comentarios, ¿no, hermano? Sí, sí, sí. Mientras estén hablando... Madre mía, qué paradón. Lo que ha dicho Tibu, que se quiere concentrar. Pues nada, pues que se concentre, pero que la gente escuche lo que hablamos. Que eso es importante. ¡Vamos, vamos! ¡Dale! Tibu, te sigo apoyando, ¿eh? Y te seguimos apoyando aquí la gente. Te seguimos apoyando todos. ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Dale, vamos! ¡Karim! ¡Alex! You told me you are good, ¿eh? Nivel es muy flojo. Hombre, tú me decías otra cosa, que vas a ganar a Aimee seguro. Yo pensaba que a Aimee le iba a ganar seguro también, ¿eh? Hay que, hay que, hay que, hay que saber que... Nooo, 1-2. Que iba muy laleado, ¿eh? Gol de él. De 100 partidas que le he hecho a Aimee, le ganaría 99, diría yo. 1-2 he hecho. Tengo nivel muy bajo, muy flojo. La verdad que no, no suelo jugar mucho al, al FIFA. Sterling quería otro penalti, tío. Nooo, 2-2. Estamos muertos. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, Alex! ¡Well done! ¡Vamos, Alex y Schenko! ¡Vamos, 10 minutos! ¡Hay que aguantar ahí! Está liquidado, ¿eh? Pero nosotros hasta el final. Somos el Real Madrid, tío. Somos el Real Madrid. Nooo, qué culo, tío. ¿Qué otro? Sí, sí, sí. Increíble, tío. ¡Vamos! ¡Qué asco de juego, tío! ¡Es el handicap, tío! ¡Es el último día que juego yo con el FIFA, tío! ¡Madre mía! ¡Buena! ¡Siempre pasa, tío! ¡Te lo juro! ¡Es lo que me pasa en el Weekend League! ¡Siempre me pasa eso, tío! Vas ganando 0-0. Tibu Kurtzúai contra Chichenko. Y después, antes de jugar, Aimee contra mí. Y perdí a 0-0. 0-2 sobre. ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte tengo, tío! ¡Mira esto! ¡Joder! ¡Qué mala suerte! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Pues nada, pues daros las gracias a todos y nada, gracias por aportar vuestro granito de arena y os iremos contando y dando...